Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Bendiciones Jason, este día y siempre. ¿Cómo te encuentras Jason? Banya, me encuentro bastante bien. Gracias por la linda introducción y sabemos que Dios siempre está dispuesto a premiar a aquellos que le buscan, que Dios es galardonador de todos aquellos que le buscan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias a Dios, Jason, sirviendo durante el tiempo que el Señor nos determine, ¿no, Jason? Así es. Así es de bueno nuestro amado Padre Celestial. Jason, una persona llamó tempranito en la mañana y dijo, desafortunadamente tengo que estar en una junta en el trabajo y quisiera hablar con Jason acerca de lo siguiente. Él es un varón y él quiere saber cómo hacer para reconciliarse con su esposa después de una separación de cuatro años casi. Es lo que dijo él. Ha sido un periodo de distanciamiento y cómo podemos avanzar ella y yo de una manera que honre nuestro compromiso con Dios y que nos dé más de nuestra iglesia. Es una linda pregunta, Jason. Sí. A mí me gustaría saber si están dispuestos a ceder, a sacrificarse, a morirse a sí mismo y que los dos estén ya determinados para que el matrimonio funcione. Él dijo que sí, que los dos. Si es la disposición de los dos, yo creo que sí hay mucha esperanza. Yo buscaría tal vez un plan de parte de un consejero, puede ser un consejero pastoral, una persona en el ministerio, una persona que trabaje con parejas para ayudarles y guiarlos en lo que es la restauración matrimonial. Pero no creo que sea ciencia o algo bien complicado. Yo creo que si la disposición es fuerte, yo creo que donde hay una voluntad, hay una manera. Sí. Interesante. Qué bueno, ¿no, Jason? Que pasen estas cosas, ¿no? Y como primera pregunta, sí, de este día. Tenemos también, hemos tenido la llamada de una señora y dijo, quisiera, si Jason me pudiera responder, yo voy a estar escuchando el programa. ¿Cómo son la sumisión y el liderazgo saludables dentro de un matrimonio cristiano? Mi esposo también, a mi esposo también le gustaría saber la respuesta de Jason a esta pregunta. ¿Dijo la sumisión? Sí, y el liderazgo saludables dentro de un matrimonio cristiano. Yo creo que, entre todo, el matrimonio es compañerismo, ¿no? Es un acuerdo entre dos individuos y cada quien tiene sus destrezas, sus fuerzas, sus dones y habilidades. Normalmente, cuando se trata de liderazgo, en un tema en particular donde mi esposa es más desarrollada, más sabia, yo voy a dejar que ella dirija, porque ella demuestra más sabiduría, más capacidad que yo en ciertas cosas. Voy a darles un ejemplo. Nos mudamos a Costa Rica en 1991. Yo no hablaba nada, nada del idioma. Ella se criaba, no solamente hablaba perfectamente bien el español, pero ella era latina, no de nacimiento, pero desde los dos años se había criado allá. Entonces, cuando se trataba de asuntos con los vecinos, autoridades, pagando cuentas mensuales, yo dejaba que ella me indicaba o me indicara lo que tenía que hacer, porque si yo, siendo hombre, quiero ser muy arrogante, puede ser que yo meta a la familia en problemas, porque no sé lo que estoy haciendo. Entonces, para mí, lo que determina el asunto es la persona que puede dirigir es la persona capacitada, pero aún así, la pareja es una... no debería avanzar hasta que haya paz entre los dos. Tiene que haber paz. Si uno de los miembros del matrimonio no tiene paz, entonces no deberíamos seguir adelante. Si el hombre dice, no, no, yo creo que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer, y la esposa dice que la verdad es que no tengo paz, no creo que debamos seguir. Y él insiste ese error de él por no considerar la falta de paz que tiene su mujer. Y muchas veces, no en todas las veces, hay veces que él tiene razón, pero deberíamos considerar cuando un miembro de la familia no tiene paz, hasta los hijos. Sí. Hasta los hijos, porque los hijos se resienten mucho cuando no son considerados en decisiones importantes. Qué interesante. Es lo que me guía a mí. Sí. Y lo que ha funcionado en 35 años. Sí. Todavía me quiere la mujer, imagínate. Todavía me ama. Gracias a Dios. Sí, sí. Además de preciosísima, su esposa, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esa... Y claro, cada pareja tiene un grado de tolerancia. Claro. Hay mujeres muy mandonas y hay hombres muy mandonos. Sí, ¿no? Hay hombres muy mansos y hay mujeres muy mansas. O sea, una fórmula no puede, no puede funcionar para todo el mundo. Tampoco una medicina no funciona con 8 mil millones de personas. Tú sabes que un tipo de colesterol, medicina de colesterol, no funciona para todos los cuerpos. Claro. Científicamente es imposible. Entonces, la fórmula que estoy diciéndoles es lo que me guía a mí. Pero yo siempre insisto que nos guíen los principios. Principios como, por ejemplo, si la familia no tiene paz, no avancemos. Eso sí es cierto, aunque él sea muy mandón y ella muy mansa. O viceversa. Si un miembro de la familia no tiene paz, deberíamos considerar el porqué y medirlo bien. Si no, nos metemos en problemas. Sí. Y puede ser que uno es muy cautulosa. Sí. Desde nacimiento. Claro, aún así tenemos que llevarlo suave. Sí. Pienso yo. Y Jason, en este caso que usted está mencionando, es que la pareja, creo que de las dos partes, ¿no? Necesitan tener un nivel de madurez muy grande, ¿no, Jason? Porque si no, ¿cómo funcionaría esto, no? Es correcto. Sin la madurez espiritual principalmente, ¿no? Es correcto. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias. Repetimos el número de teléfono. Si usted está esperando para una pregunta, por favor, amigo o amiga. Una señora también nos llamó el día de ayer después del programa, Jason, y dijo lo siguiente. Lástima que no pude llegar a tiempo para llamar a Jason y, si puede, ella llamaría hoy. Pero me pidió Jason para si pudiera adelantar la pregunta de ella. Hay un problema serio de abuso. Dice que abuso emocional, físico y verbal. Dentro de nuestro matrimonio que es cristiano. Nosotros nacimos en un hogar cristiano. Y entonces, inclusive, le tocó mucho la emoción. Empezó a llorar la hermana. La señora tiene 49 años, el esposo 52, dijo que tiene casi 20 años de casados, un hijo, pero sigue durante todos estos años víctima de abuso emocional, físico y verbal por parte del esposo. Y realmente nos toca el alma, ¿no, Jason? Es correcto. Mira, siempre sin ninguna reserva y sin pelos en la lengua, le decimos a la gente que está viviendo en situaciones así. Que todo ser humano, todo ser humano tiene derecho de vivir en un lugar donde se siente salvo, sin amenazas, especialmente en el matrimonio. Especialmente en el matrimonio, especialmente en la familia. La familia debería ser un lugar de refugio, una institución de refugio. Entonces, es otra vez, volvemos no a lo que nuestro oyente tiene que hacer, sino principios para guiar a nuestros oyentes. Cada ser humano, siendo creyente o no creyente, tiene derecho de que, en su familia, vivir donde se siente salvo, libres de amenazas. Ahora, yo sé que la gente va a decir, no, nadie tiene derecho. Bueno, hasta cierto punto, filosóficamente es cierto. Sin embargo, la institución de la familia fue creada de parte de Dios para que haya un lugar de refugio. Y si eso no está, puede buscar su refugio. Puede buscar su refugio. De hecho, le animamos a que busquen un lugar donde no haya abuso físico para protegerse. Porque Dios nunca exige, ni demanda, o espera aún, que una mujer, tampoco el hombre, se sujete al abuso físico o emocional. Es así. No encontramos en ninguna parte de la Biblia donde se vea. Exactamente. Y muchas de nosotros recibimos llamadas de esposas y de esposos también. Hermana, dígame, por favor, ¿dónde está la cita bíblica que me pueda ayudar con esto? Y nosotros sufrimos mucho con estas preguntas porque bíblicamente no podemos dar una respuesta orando por las personas. Ah, you know, es muy difícil, ¿no, Jason? Jason, recibimos también un correo electrónico y la persona dice, Jason, soy una persona mayor. Puntito, bastante mayor. ¿Cómo quisiera pasar conocimientos bíblicos para mis hijos y mis nietos? Y dice, ¿cómo podemos entender las enseñanzas bíblicas sobre la autoridad y la sumisión en diversas esferas de la vida de uno, incluido el matrimonio, incluida la iglesia? No sé, me da la impresión que es un hombre que ha tenido una vivencia muy profunda, ¿no? Para hacer este tipo de preguntas, ¿no, Jason? Está preguntando acerca del tema de autoridad, ¿cierto? Sí, totalmente. Mira, Dios espera, y aun cuando estoy en Cuba, cuando estoy en diferentes países, yo digo, Dios espera que nosotros nos sujetemos a las autoridades legítimas que se ha establecido. De hecho, Romanos indica que las autoridades y apuestas han sido asignadas por Dios. Y la gente, a veces, en la actualidad se dice, no, 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 yo rehuso a aceptar eso, yo no voy a aceptar eso. Pero recuerda que Pablo lo escribió cuando el emperador romano, gente como Nero, gente muy fuerte, muy fuerte, dictadores que mataban a todos los cristianos, estaban en sus lugares de poder. Sí. Y aun así, él decía y proclamaba estas cosas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en no descartar lo que dice la Biblia en este caso. Eso no quiere decir tampoco, si la autoridad dice que no podemos alabar al Señor, bueno, no, eso no sirve. Eso es porque hay una ley bíblica que sobre impone, que sobresale, que sobrevuela las leyes de los seres humanos. Una de las leyes es que Dios exige que su pueblo lo alabe. Sí. Que le adore. Claro. Entonces, cuando hay gobiernos que prohíben esto, eventualmente ellos tienen que responderle a Dios. Pero uno tiene que buscar la forma de adorar al Señor. Absolutamente. Eso no quiere decir que tiene que hacerlo en público. De hecho, los israelitas iban a salir de Egipto para alabar al Señor, ¿dónde? En el desierto, fuera de Egipto. Entonces, hacerlo en privado no es problema. Pero para prohibirte que no lo hagas ni siquiera en privado, no. No, yo creo que hay ciertas leyes que Dios espera y exige que nosotros cumplamos. Sí. Muchas gracias. Pero respetar a la autoridad también en la iglesia, también en el matrimonio, también en la familia. Mi convicción es que si le pregunto a la gente cuántos creen que había más respeto en la clase hace 50 años que ahora todo el mundo levanta la mano. Y cuántos creen que había más respeto en la mesa de la cocina durante la cena que el respeto que vemos en la actualidad. Todo el mundo levanta la mano. Entonces, tenemos que modelar eso. Tenemos que enseñárselo a la próxima generación que el respeto es algo que se gana, no lo que se exige, pero se gana. Y se gana demostrándole a la autoridad que hay en nuestra vida también. Tenemos que ser consistentes. Absolutamente. Podemos esperar respeto porque nosotros demostramos respeto. Sí, señor. Sí, señor. Es un aprendizaje, ¿no, Jason? Claro. Es un aprendizaje. Un aprendizaje. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio. Arroba. NuevaVida.com. Un amigo, amigo del programa más bien, en línea para Jason. Gracias por su pregunta, Jason. Adelante, amigo, por favor. Sí, gracias, hermanos, el Señor les bendiga. Bien. 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 Jason, tenía una pregunta. Hablé con usted hace un par de semanas, este, mi esposa se acababa de ir de la casa, este, y me preguntes, ¿cómo lidiar con esto? Yo, pues, es lógico, he estado, pues, en el Señor y sigo buscando su compañía, no me quiero alejar de él. A mi familia no lo sabe todavía, porque no, no quiero que sepan, porque yo estaba esperando, tenía la esperanza de que tal vez reflexionara y volviera para que no tuvieran un resentimiento con ella. Pero, pues, ya va un mes, mes y algo, y, pues, digo, a lo mejor no piensa volver, y si algún día fuera, yo creo que oí un caso hace ratito, hace cuatro años, o a lo mejor esto es algo prolongado, y, pues, no tiene caso tratar de ocultárselo a mi familia, porque no los he visitado, ni quiero hablar con ellos por lo mismo, porque me preguntaban por ella y para evitar que se dieran cuenta. Una pregunta, ¿qué fue el consejo que te di hace un par de semanas cuando llamaste? Pues, es que cuando había así resentimiento y cosas de que no se perdonaban, pues, que era lo que pasaba, que alguno de los dos se cansaba y, pues, se iba, pero no... Pero, ¿cuál fue mi consejo para ti? ¿Qué fue mi sugerencia para ti? Que siguiera, que siguiera buscando del Señor, que de allí ya no le hablo, porque sí le hablaba, tal vez le hablé una o dos veces desde que se fue, pero ya no le he hablado para nada. Para textear nomás lo básico, porque mi hijo, pues, se quedó conmigo, pero, este, nada más. No la busco, no le llamo, no... Claro. Entonces, para mí, yo creo que la... Una vez más voy a preguntarle, porque en realidad no me acuerdo la conversación, porque he tenido como 100 conversaciones desde cuando me llamaste. Pero, ¿qué fue la ofensa principal de la que ella se queja? Me dejó varias problemas de hace más de 20 años. Llevamos pasaditos de 24 de casados, pero más de 20 años problemas que pasaron entonces, o hace 10, 15 años, el último que me llegó a celular con su hermana. Y, este... Que ella, ella piensa que ha tenido, ella piensa, te acusa de tener aventuras, ¿es correcto? Sí, toda la vida me ha acusado de eso. Bueno. ¿Ella quiere o no quiere reconciliarse? Sí, ¿te acuerdas que le dije? Dígame, hermano. ¿Ella quiere o no quiere reconciliarse contigo? Ella le dijo a nuestros hijos de que no quiere divorciarse, que simplemente quiere tiempo para que busquemos ayuda, pero ayuda no. No ha querido ella, bueno, de menos cuando estuvo conmigo, no estaba de acuerdo con que la hicieran held accountable. La última vez que platicamos con los pastores. Bueno, entonces, ¿por qué no le das más tiempo? Yo creo que un mes, dos meses, tres meses, un periodo de... Un cuatrimestre no es una exageración. Ok. Si ella dice que ella no quiere divorciarse y ya tiene 24 años contigo y no quiere divorciarse, está dando la vuelta, está pensando, está considerando las cosas del espacio. Hay gente que cuando se enoja necesita espacio. Hay gente que cuando se ofende necesita espacio. Ok, está bien, hermano. Ahora, una pregunta referente a mi familia. ¿Sería sabio decirles que ella se fue o mentirles y decirles que nos dejamos los dos? Yo diría que es bueno decirle, mi esposa y yo, en primer lugar, esa gente no tiene vela en ese entierro. En primer lugar, no le debes nada a la familia. Perdón, pero es cierto. Pero sí entiendo. Yo entiendo que uno se siente presionado para contestar las inquietudes. Lo mejor sería, mira, nosotros estamos de acuerdo que necesitamos espacio. Entonces, hay espacio para que cada uno le dé vuelta y pues vamos a reconsiderar cómo estamos dentro de un periodo de tiempo. Nada más. Y más allá de esto, no siento libertad en explicarte con detalles. Te voy a decir lo siguiente. Yo conozco una familia y la conozco muy bien. Esa familia tuvo un pleito entre madre e hijo. Nada más. Madre e hijo. Porque el hijo le dijo a su mamá, mamá, no quiero que le des un beso a mi hija, la nieta. La nieta tiene algo y todavía no me siento bien con cualquier persona dándole cariño físico, un toque físico. La mamá se ofendió de tal manera que se lo contó a su marido, quien se ofendió con su hijo. Viene la nuera, la nuera ya viene a defender a su marido y los dos se ponen en contra, los dos padres se ponen en contra de la nuera y él, el hijo, para defender a su esposa. Lo que pasa es que la pareja, la mayor, le confiesa todo lo que había pasado con la hermana de ella y su esposo, quien cayó al lado de los hijos, causando una división entre la pareja y los cuñados. Y luego, mira, se ha abarcado más de 16 personas. ¿Para qué? Lo que está pasando en Israel también fue un pleito, un conflicto entre Abraham, Agar y Sara. Y estos dos hijos han causado la muerte de millones de personas. ¿Por qué dibujamos el círculo más allá de lo que deberíamos hacer? No, mejor decirles, mi esposa y yo, tenemos y queremos espacio, le informamos, nada más. Porque en el momento de querer buscar apoyo de parte de tu familia, estás involucrando y engrandeciendo el círculo de la gente que está involucrada. Y eso va a ser muy difícil para tu mujer. ¿Por qué? No, sí, estoy al 100% de acuerdo con ustedes. Sí, yo no les he pido ayuda para nada, ni pienso hacerlo, porque pues gracias a Dios que puedo por sí mismo. Y pues mi hijo también tengo algo más por qué luchar, pero no estoy de acuerdo, hermano. Muy sabias sus palabras, las voy a tomar al pie de la letra porque sí, sí, es lo correcto. Sí, yo creo que en asuntos así, involucrando la menos cantidad posible, mejor, pienso yo. Pero es una decisión de cada uno. Vanya, ¿qué opinas? No, absolutamente, puse tanta atención y gracias. Usted sabe que sentimos orar por usted y durante, y estoy absolutamente seguro, querido amigo, que Jason al final del programa estará orando por usted también. De hecho, vamos a orar ya. Sí, amén. Bendito sea. Señor, tú eres el autor de todo matrimonio. Sí, señor. Que confíe en ti y te pido, señor, que tú hagas y que orquestes, señor, cosas milagrosas en la vida de cada uno. Y te pido, señor, que sea un tiempo de un retiro y un tiempo de refrigerio para los dos, donde los dos se reconcilien y que te busquen a ti. Amén, señor. Y te pido, señor, que tú recompongas este matrimonio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y seguiremos orando por su matrimonio, hermano querido, por su esposa, por sus hijos, por usted, y por todas las parejas, los matrimonios que se encuentran en esta situación. Gracias por su llamada, hermano querido, por las llamadas que ha hecho aquel programa. Gracias, Jason. Número de teléfono, si usted también quiere participar, por favor, amigo o amiga, 1-888-727-8424. Para que usted también pueda, no sé, hacer una consulta con su corazón y llegar al teléfono y hablar con Jason. Jason, una pregunta. El tema principal es este, una hija de 20 años, la muchacha tiene 20 años y siempre está en conflicto con ella, la mamá dice, ¿no? Y entonces la mamá dice, por favor, ayúdenme. ¿Con la ley, dijiste? No, con la hija. Hay una hija de 20 años. Ah, está en conflicto con la ley o con ella. Con ella, sí. Con ella, muy bien. Y entonces la pregunta de la mamá es, ¿cómo es posible que yo pueda crear un ambiente de paz con mi hija, que tiene 20 años, pero siempre estamos en conflicto? Jason, esto pasa a diario. Estoy absolutamente segura. Sabes que yo tenía una convicción y la realidad me está desafiando mi conclusión. Y la conclusión que yo pensaba que era una realidad es que todas las mujeres son mejores oyentes que los hombres. Son superiores. Y me di cuenta de que no es así. Yo creo tampoco. No, no. Estoy de acuerdo. Sí, yo pienso que depende de la personalidad, no del género. Sí. Y en realidad, yo creo que una mujer que tiene problemas con su hija, en primer lugar, tiene que aprender a escuchar. Quedarse callada y escuchar. Yo creo que si aprende el arte de escucha, escucha activa, donde se abarque empatía, congruencia, concreción y pues otra cosa que puedo mencionar más tarde. La empatía es el número uno. La empatía es que me pongo en tus zapatos solo con el propósito de detener cómo te sientes y el mundo que ves. Nada más. No para solucionar tu problema, ni resolver tus problemas, ni decirte lo que es mi opinión, diagnosticarte, ni nada por el estilo. Es simplemente para captar lo que está pasando en tu cabeza. Y luego, relatarte mi comprensión de tu mundo. La gente dice, wow, me siento escuchado. Me siento entendido. Y eso baja las defensas. Pero cuando siempre decimos, yo entiendo todo lo que dijiste, pero, ese pero es un gran borrador, que borra todo lo que habías dicho, que dice, entiendo todas las cosas, pero, entonces lo que dice es que no entiendo nada de lo que me has dicho. Sí. Pero te voy a dar mi opinión de todas formas. ¡Qué ofensa! Entonces, deberíamos aprender a escuchar. Es mi sugerencia número uno. Para todas las madres y padres que tienen problemas y conflictos con sus hijos, aprendan, que aprendan la escucha activa. Eso es el número uno, el consejo número uno. Eso es aplicable en el negocio, en la familia, matrimonio. Bueno, sí, parece que también, Jason, con lo que acaba de decir, es un poquito de desrespetar la personalidad de la persona. Porque si mi hija, vamos a decir, le habla más con el lado derecho del cerebro y yo con el izquierdo, imagínate qué conflicto, ¿no, Jason? Es correcto. Y tenemos que respetar a los demás, ¿no? Es correcto. Difícil, ¿no? Difícil. Y de esta manera, con lo que usted acaba de decir, Jason, yo creo que absolutamente evitamos los conflictos. No, Jason. Es correcto. O por lo menos manejamos y resolvemos los conflictos. Siempre va a haber conflictos. Sí. Siempre va a haber conflictos. Y va a haber conflictos que no resolvemos. Como por ejemplo, el conflicto entre Israel y los de una diferente religión debido a lo que había pasado hace tres mil años. No podemos resolver eso. Pero sí podemos manejar. Sí. El manejo de conflicto es diferente que la resolución de conflicto. En familias podemos resolver los conflictos. Sí. En ciertas familias esperamos manejar conflicto, pero no vamos a poder resolver los conflictos. Sí. La resolución es diferente que el manejo. Ya. Absolutamente. Absolutamente. Repetimos el número de teléfono. No sé si usted tiene el deseo de una opinión de parte de Jason Frank. Querido amigo, no se trata de un programa de consejería, pero obviamente va a tocar su corazón y le va a dar su parecer, ¿no? Lo más importante. Ahí vamos. 1-888-727-84-24. Tenemos a un otro oyente del programa de Jason. Quiere hacer una pregunta. Adelante. Gracias por llamar, amigo. Gracias, bendiga, Dios los bendiga. Bendiciones. Igualmente. Gracias. Jason, mira, quiero hacer una pregunta. Tengo una duda. Pues gracias a Dios, mi familia y yo, pues, nos bautizamos hace un tiempo. Su pregunta es, ¿cuál es la señal o en qué momento se supone que uno recibe el Espíritu Santo? Porque han predicado algunas veces y he escuchado que la señal es hablar en lenguas. Pero, pues, también tengo entendido, pues, que Dios no le da los mismos dones a las personas. Entonces, es mi pregunta. ¿Cuál es la señal de que uno ya recibe el Espíritu Santo? Buena pregunta. Según la doctrina de las asambleas de Dios, es la evidencia física manifestada, digo yo, es el hablar en lenguas. En otros movimientos es un surgir fuerte en el usar dones diferentes, profecía, dones espirituales, etcétera, etcétera. En otros movimientos aún, es para evangelizar, es para evangelizar. Pero algo que tú puedes tomar así de seguro, que cuando uno recibe el Espíritu Santo, va a haber un cambio. Va a haber un cambio en su vida. Porque yo lo predicaba mucho y así usaba esta frase. El Espíritu Santo es el combustible súper para subir a la montaña con más fuerza, para predicar su palabra y sentir su respaldo y ser guiado por Dios. Generalmente, la gente que experimenta un cambio en su vida así, se ha llenado del Espíritu Santo. Estoy hablando en términos generales. Si estás esperando la respuesta de las asambleas de Dios, te la doy. Si estás esperando la respuesta de los bautistas, te la doy. Si estás esperando la respuesta de los metodistas, te la doy. Pero generalmente hablando, va a haber un cambio. Por ejemplo, Pablo entró a Éfeso y él cuando vio que había solo doce en Éfeso, él preguntó, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y respondieron, ni sabíamos que había un Espíritu Santo. ¿De qué se trata eso? Bueno, entonces impuso las manos y el lugar tembló. Hablaron en lenguas. Pero lo que nosotros no vemos es que dos años después, esa misma iglesia ya no tiene doce miembros. Tiene miles de miembros. Miles y miles de miembros. Hasta casi se dividió la ciudad. Por eso querían matar a Pablo. Entonces, ¿qué pasó? La llenura del Espíritu Santo provoca un cambio radical. Eso sí es lo que quiero decir. Provoca un cambio radical donde hay señales, donde hay evangelismo, donde hay movimiento. Es el combustible súper. ¿Ves? Interesantísimo. Donde la gente necesita el Espíritu Santo. De seguro. Otra pregunta. En algún momento, bueno, yo, pues, gracias a Dios de que me bautice, perdón, pues, sirvo en la iglesia de diferentes maneras. Y siento, pues, esa necesidad también de orar por la iglesia, de orar por los jóvenes, de orar por algunas personas que están enfermas cuando ponen sus necesidades. Y en algún momento sentí esa necesidad, o ese, como que algo me llamaba a imponer las manos. No sé si eso estuvo mal o estuvo bien. Imponer las manos y orar por unos jóvenes. No, yo pienso que, mira, en primer lugar hay protocolo. Hay protocolo de cultura, hay protocolo en la iglesia, protocolo dependiendo del país, dependiendo de la cultura. Yo, como visita, si es una mujer, yo nunca la abrazo. Yo le pongo la mano en el hombro nada más. O en la cabeza nada más. Pero, generalmente, si la gente no viene a mí a buscar oración, si viene a mí, le tomo de la mano porque me buscaste. Entonces, yo le tomo de la mano. Pero si yo estoy orando en un llamado a la tarde donde la gente está presente y es una persona nueva, le pregunto, ¿puedo poner mi mano en tu hombro y orar por ti? O sea, el Espíritu Santo no está descontado simplemente porque le preguntamos a la gente si podemos ser sensibles a su cultura. Eso no quita el Espíritu. Pero yo le pregunto. Nada más. Eso es parte del aprendizaje. Nadie te enseña esto en el Instituto Bíblico. Lo aprendes en la escuela de golpes duros. En una campaña. Donde pones la mano sobre un enemoniado y se explota. Explota ahí. Entonces, uno dice, bueno, tal vez debería tener una conversación con la gente antes de imponerle la mano. O sea, uno va aprendiendo cosas en el ministerio. Pero yo creo que el impulso de querer orar por la gente y ponerle la mano no hay ningún problema. Yo creo que el Espíritu provoca eso. Pero también puedes preguntarle. Porque aunque el Espíritu te provoque, es posible que el demonio dentro del otro resista. Entonces, por eso ya quieres caminar con sabiduría. Sí, muchas gracias. Con gusto. Gracias. Excelente pregunta, ¿no, Jason? Sí. Excelente pregunta. Gracias, hermano querido. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva vida punto com. Hermana querida en línea, tiene una pregunta para Jason también. Adelante, por favor, amiga. ¿Aló? Sí, sí, sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. ¿Cómo es cuando sabe uno? Estoy separada de mi esposo. Llevo un poquito más de seis meses. Y es un constante orar y saber cuándo es cuando es hora de no hay arreglo. Es mejor la separación o seguir intentando llegar a un arreglo. Tengo una hija de dos años y quiero asegurarme que la convivencia entre los dos sea pacífica para su bienestar de ella. Amiga, ¿cuál es la disposición de tu marido? Él padece de depresión y está yendo a terapia. Entonces sus emociones cambian. Parece que quiere intentarlo, pero no veo muchos cambios. No sé cuánto tiempo tengo que esperar para empezar a ver cambios en él. Entonces, de uno a diez, ¿cómo ves la disposición de él? Él dice que quiere regresar, quiere pensionar las cosas, pero no veo. Veo que los cambios son temporales. ¿Él tomó la decisión de salir o lo echaste? Él. Él se fue y estás así esperando que regrese. Y él dice que tal vez quiere regresar, pero tú no sabes si en realidad él quiere o va a regresar. ¿Es correcto? Sí, tenemos una relación pacífica por mi hija, porque ella pide mucho, busca mucho a su papá, pero nuevamente no sé si es mejor separarnos o seguir intentando esperar que cambie. Entonces, ¿son casados o simplemente vivían juntos? No, casados. Casados. ¿Y él tiene otra mujer en su vida? No. ¿Y por qué se fue? Él padece de depresión y llegó al punto que a mí me estaba causando mucho estrés y me empezaban a dar ataques de pánico. Y por mi hija, yo no podía estar en esa situación. ¿Por tu hija no podías estar en esa situación? Entonces, ¿él se fue o lo echaste? Ah, él miró la situación y él dijo, si yo soy quien te causa este estrés, me voy a retirar para que tú estés bien y yo pueda cuidar del ánimo. Pero ya que está afuera, ¿ya no tiene ganas de regresar? Una vez que se salió, mi nivel de estrés se mejoró mucho. Yo seguí yendo a la iglesia, empezaron a orar por mí, empecé a orar y mi ansiedad y mi pánico, gracias a Dios, ya no tengo ataques de pánico. No tengo esa ansiedad que me daba antes. Bueno, yo entendí que él había tenido la depresión y los ataques de pánico, pero fuiste tú. Yo, sí. Entonces, le dijiste a él que debido a la depresión y los ataques de pánico, que porque él estaba ahí y le dijiste que, bueno, siento ansiedad, siento depresión. Entonces, él se va y se disminuyó tu ansiedad y tu depresión, ¿es correcto? Sí, correcto. ¿A qué se debe? ¿Qué piensas? Yo trabajo, trabajo tiempo completo y no me ayudaba con la niña, con la casa, él estaba desempleado y nada más. Era mucho, mucho para mí sola. A veces yo no podía dormir, yo tenía que lidiar con la niña y no me ayudaba. Y eso me causaba mucha ansiedad, mucho estrés y eran muchos pleitos constantes de decirle, ayúdame, ayúdame, necesito ayuda. Tú puedes, tú puedes. Tú querías ser una niña, tú haces responsable. Tú puedes, tú puedes. Eso a mí me dio mucha ansiedad, me dio mucho estrés. Y él miró la última vez que se ve un ataque, se me puso muy mal. Y me dijo, si yo soy quien que está causando esto, yo no quiero que tú te pongas aquí por mi culpa. O sea, no tenías el apoyo de parte de él y por eso tuviste mucha ansiedad. Mi pregunta es, ¿por qué quieres regresar con él? Eso es lo que me pregunto yo muchas veces. Yo creo que tienes que contestar esa pregunta. ¿Cuántos llevan de casados? ¿Cuántos llevan de casados? Siete años. Siete años de casados. ¿Cuántos años tienes? Yo treinta y siete. Y el treinta y ocho. Ya. Y yo creo que lo más importante es que definas lo que es tu futuro óptimo. ¿Cómo se ve el futuro óptimo tuyo? ¿Con o sin él? ¿Y por qué? En realidad, ¿por qué? Y si puedes imaginarte un futuro con él donde hay paz, donde te sientes libre de la depresión, pues para mí es algo bueno. Pero si no puedes imaginarte un futuro frutífero con él, donde seas libre de la depresión y la ansiedad, yo creo que, no sé, honestamente no sé. Lo que a mí me extraña mucho, te felicito porque fuiste a la iglesia, oraron por ti, Dios hizo un milagro en ti. Pero lo que me, lo que es un poquito confuso para mí es que cuando ya se fue él, como que te liberaste de la depresión y la ansiedad. Para mí eso me llama mucho la atención. No fue un proceso de la noche a la mañana. Muchos de los miembros de la iglesia, mi familia empezó a apoyarme más. Entonces, pude yo enfocarme en mi trabajo, podía yo organizar un poquito mejor las cosas, porque tenía ahora sí ayuda. Entonces, cuando yo llegaba, ya tenía comida hecha, mi hija ya estaba bañada, ya estaban. Yo podía, tenía ese tiempo para poder sentarme en cinco minutos y decir, ok, ahora sí puedo comer mi comida caliente por primera vez desde que nació mi hija. Ahora sí puedo tomarme una taza de café sin tener que comer. Eran cositas muy fáciles y muy simples. Para mí tomarme un café caliente, no había hecho eso en años, desde que nació mi hija. Bueno, yo, sabes que si yo estuviera en tu lugar, porque yo no soy especialista en resolver problemas, pero sí soy bueno para diagnosticar la fuente o la raíz del problema. Si me da suficiente tiempo, yo puedo escarbar y escarbar y escarbar y encontrar la raíz del problema. Para mí, yo creo que la solución se va a encontrar en la disposición de tu marido. Si él regresa, va a apoyarte o no va a apoyarte. Porque si nada cambia, vas a volver al mismo estado de antes. Entonces, la pregunta después de esto es si quieres continuar o volver. Yo supongo que la respuesta sería no. ¿Quién desea regresar a la depresión y la ansiedad? Nadie. Sin embargo, si él dice, sabes que a mí me gustaría aprender a hacer lo que me toca a mí. Quiero agarrar más responsabilidad. Jugar mi papel como padre. Hacer lo que me toca y esperar y esperar cambiar. Pues sería otra cosa. Una mujer, un hombre aguanta mucho si ve que la pareja está intentando, está haciendo un esfuerzo. Eso contribuye mucho. Pero si él vuelve y todo es igual y nada cambia. Para mí, mi pregunta para ti sería si quieres volver al estado anterior. Él dice que está empezando a ir a terapia. Él dice que se está acercando a la iglesia. Él dice que está haciendo cambios. Pero los cambios que yo veo no son, son temporales. Y cuando veo ciertas cosas, se lo menciono. Pensé que habías cambiado. Dijiste que esto ya no lo iba a hacer. Estoy trabajando en esto. Bueno, yo creo que todo depende de la disposición de él y la habilidad tuya de discernir si él está... Actuando genuinamente o simplemente está fingiendo. Es una fachada. Tú tienes que determinar eso. Pero sabes que podemos orar al final de este programa para que Dios te ayude y te guíe en ese aspecto. Porque sobre todo lo que necesitas es la sabiduría de Dios, ¿no? Necesitas que Dios te guíe. Necesitas la voz de Dios para guiarte. Pero cuando nosotros simplemente preguntamos una opinión y la opinión no sabe el corazón del otro. La opinión no puede considerar los patrones destructivos de tu marido o la forma en comunicarse ustedes dos. Entonces yo estoy como tirando dardos en un cuarto oscuro con una venda encima de mis ojos. En realidad yo creo que lo que tú necesitas es la sabiduría de Dios. Así que Bania, después de... Bueno, al terminar este programa vamos a orar por ella. Gracias, Jason. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Tenemos dos personas en línea. Quieren tener la oportunidad de hablar con Jason. Amiga querida, o va el amigo querido, discúlpeme. Adelante, por favor, con su pregunta, Jason. ¿Nos escucha? ¿Será que está en línea? Sí. ¿Nos escucha, amigo? Bueno. Sí, adelante, por favor, mi amigo. Sí, sí, lo escucha. Sí, muy bien. Oh, yo tengo un pequeño problema. ¿Cuál es? O sea, ahora en la pandemia, mi hijo como que se asustó. Entonces él nos dijo a Tijuana y él se me quedó allá. Ya no quiso regresar para acá. Entonces yo digo que está como presionado por la pandemia, está asustado. ¿Qué podría yo ayudarlo en algo a él? ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Cumplió 23? Bueno, tiene 23 años. Honestamente, no sé si es por la pandemia que se asustó o inventó otra cosa. Honestamente, no sé. No sé. Yo vamos a pretender, vamos a actuar como si ya estuviera diciéndonos la verdad, que la pandemia lo asustó. No, personalmente, a mí me cuesta mucho, pero yo creo que se quedó ahí, ¿sabes por qué? Porque quiere quedarse ahí. Y la respuesta para mí es, ¿qué quiere quedarse ahí? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué le llama la atención en Tijuana? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué es? ¿Por qué anhela estar ahí? Allá tenemos una casa, nosotros. Allá tenemos una casa, entonces, él se quedó ahí en la casa y ya no quiere regresar para acá, porque quiere que compramos una casa. Y yo le digo, ¿sabes qué? Está muy difícil para comprar una casa. Hijo, le digo, pero vamos a ver si te va a tratar de rentar una casa. ¿Quién lo está cuidando? ¿Quién lo está supervisando? ¿Quién lo supervisa? ¿Alguien? ¿Nadie? Él está solo allá. A veces está mi hermana, pero mi hermana está para el sur. Y no está ahí. A veces se queda mi cuñada, mi hermana, mi esposa. Antes de terminar, porque voy a orar por ti y por él, pero antes, no, mejor dicho, aquí está la pregunta. ¿Qué dice tu hermana acerca de la conducta de tu hijo? ¿Cómo se comporta? ¿Es paranoico o vive normal? O sea, según vive normal, pero a él lo que es la gente, la aglomación de gente le molesta. Bueno, no sé. Hagamos una cosa. Si puedes, vuelve a llamarme mañana. Pero a mí me da la impresión de que si el muchacho tiene libertad allá, nadie lo está supervisando. Si no tiene que trabajar, tiene techito. No sé. Honestamente, yo creo que le conviene estar ahí. Pero puede ser por otra razón que se hubiera quedado ahí. Y si vuelve a llamar mañana, vamos a considerar eso. Vamos a orar. Señor, levantamos este caso. Te pedimos, Señor, que tú guíes a este hombre, este padre que se preocupa tanto por su hijo. Te pedimos, Señor, que tú le ayudes a él a forjar el camino más sabio con su hijo. Y sobre todo, que el hijo, ya siendo hijo pródigo, vuelva a casa. Y también levantamos a esta señora cuyo marido está extraviado, que está fuera de la casa. Y te pedimos, Señor, que tú orquestes las cosas necesarias para que se vuelvan o que tú forjes el camino más sabio y más sano para ella. Bendice a toda la linda gente de Radio Nueva Vida AMF y también Radio Luz y todo el staff en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jason. Bendiciones a todos. Será hasta el día de mañana. Gracias, amados. Esto es todo por hoy en el podcast. Poder para cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba nuevavida punto com. Hasta la próxima.